que realmente hacer, yo creo que no hubiese logrado lo que logró esta mujer. Le hice nada más que dos preguntas, ¿cómo había sido su infancia? Me salió del alma, me dijo que su infancia había sido buena, le pregunté por separado de su padre y su madre porque era hija única, primero me dijo todo perfecto, después cuando me dijo, le pedí que por favor me cuente de cada uno de ellos cómo era su relación con ella, al principio me dijo que el padre perfecto, después cuando la madre, ahí con la madre se quebró y me empezó a contar todo lo que a ella le pasaba en relación a su madre y cuál era la sensación, el sentimiento que ella tenía con su madre y el abandono que ella sentía de su madre. Pero terminó encontrando la respuesta, hondando primero en su infancia, y no creo que nunca lo hubiese encontrado. A ver, yo creo que lo que encontró, la respuesta fue pudiendo hablar de las cosas que no hablan. He tenido un montón de clientes que, digamos, venían de procesos respetables, serios procesos, con psicólogos, y lo que yo más escuché, porque todo eso es parte del aprendizaje, fue, en esta ocasión, hablé cosas que no había hablado durante muchos años con mi psicólogo. Este es el marco fundamental en el que nosotros tenemos que trabajar, y eso parte de la confianza que vos generás con la persona, que para mí es la maestría, digamos, más importante, y que genere la posibilidad de que la gente quiera hablar y escuchar, y escucharse. Entonces, nuestra principal función es, primero, escuchar. Y eso es lo que, segundo, puede haber generado la confianza, a partir de ahí preguntar y demás. Pero esto que vos me decís, creo que tuvo más que ver, más que ver con la pregunta de la infancia, tuvo que ver con la pregunta que le hiciste, que le permitiera a ella reflexionar sobre cosas que no había reflexionado en el proceso. Por eso, sí, que yo sentí eso, sentí que tenía, que podía haber, que no sabía si era la respuesta o no, pero que podía haber algo desde su primera infancia que le estuviese aquejando, y que por eso la llevaba a situaciones de respidez con su madre, en la relación con su madre, y al final, fue algo muy lindo, porque ella me dijo, al final cuando terminó con todo, me dice, yo perdono a mi mamá, porque yo un momento le pregunté, pero vos sabés cómo fue criada tu mamá, porque me contaba que la mamá le decía muy estricta y todo, le digo, vos sabés cómo fue criada tu mamá, y me dice, yo entiendo, sé que mi mamá, mi abuela la crió de la misma manera, le digo, bueno, le digo, yo no creo que no te haya criado con amor, le digo, ella fue criada con un patrón, por su época, y entonces, haber sido criada así, ella te crió de la misma manera, le digo, no creo que te haya querido más o menos, y me dice, me acabo de dar cuenta, me dice que mi mamá, no es que era mala conmigo, sino que ella fue criada así, por su madre, me dice que ella me pudo criar así, le dije, claro, le digo, puede ser, le digo, seguramente te crió así, porque su mamá le enseñó a ser así, porque antes las criadas eran distintas, las personas, eran como más allornadas, y nada, perdonó a la madre, se perdonó a ella, y me dijo, ahora voy a poder hacer una muy buena relación con mi hijo, me contestó, y yo te juro, me puse muy emocionada, no nos conocíamos, fueron dos horas que estuvimos trabajando, a la par, y fue una emoción increíble, cuando me dijo, yo tengo que, yo voy a perdonar a mi mamá, y me voy a perdonar a mí misma. Eso es importante cobrarlo. Yo más allá de que mi madre sea, mi mamá sigo analista, pero más allá de eso, yo tengo esa cuestión, de toda mi vida fui así, de toda la vida, antes de haber estudiado coaching, toda la vida, toda la vida fui así, voy a ser así toda la vida. Yo creo que mantenga los límites lógicos de lo que... Sí, obvio, mi límite lógico es obvio. Si tenés esa capacidad de poder conversar, observar, y invitar a la posibilidad de que el estudiante hable, es lo más importante, es la mayor habilidad que tenemos, con cierta flexibilidad que nosotros... Sí, perdóname, Gerardo, justo me dio una llamada, no me lo desconocí y lo corté. No, no, pero fue algo muy lindo, yo por ejemplo, a mí no me gusta cuando un coach de repente quiere trabajar, quiere realizar una sesión, y bueno, estás psicólogo, psiquiatra, porque hay cosas que no las podés abordar, primero, la terapia para el psicólogo, el psiquiatra, lo que sea necesario, y después, se puede trabajar en conjunto con el coach, pero hay cuestiones que no, y a mí me pasó de conocer a algunas personas que quisieron trabajar temas muy fuertes, y yo decía, pero no es un tema para vos, no es algo que te aqueje a vos, que vos podés trabajarlo, y no porque yo, mi cliente, tiene depresión, pero yo voy a trabajarla igual, y si te hace un pasaje al acto, tu cliente, ¿qué hace? Tiene esos riesgos, ¿no? saber, bueno, pero para eso es la formación, para eso es la especialización. Sí, sí, pero hay gente que está formada, pero a veces no lo respeta. Bueno, desde ahí es donde tenemos que cada uno ser responsable dentro de las posibilidades, que no es fácil, a entender y a ser coherente con lo que nos propone, digamos, la ética general de la profesión, para eso están también las organizaciones fijando ciertas pautas, y bueno, a veces se puede, a veces no, todos, y yo me hago cargo, que en el aprendizaje cometí bastantes errores que tienen que ver con eso, o con otras cosas, pero también se lo está aprendiendo, ¿no? Estamos a cinco minutos y quiero darle la bienvenida a Betsy. Vale, vale, gracias por todo, gracias por todo tu escucha, y de tu, Carlos. Cuando quieran, yo estoy a disposición también, digamos, yo soy millonario porque las horas de coaching que he hecho, estas, me hicieron millonario en sabiduría, no en plata, así que este es el, la necesidad mía de coaching, yo estoy abierto para conversar, por lo menos dar mi opinión, es lo que yo pienso. No, seguramente. Y con cierta disrupción, pero bueno, quisiera de alguna forma, si bien nos faltan todavía cinco minutos más, para que se vea la hora, y hemos tenido esta primera conversación, ya ves, está en la sala, que es, y en este mes, o la... creo que lo que uno también cuenta, nos sirve para todos, no solo para mí. Bueno, sin ninguna duda, yo creo que todos aprendemos de lo que le pasa, para mí esa es la principal lección, cuando yo le hablo a uno, le hablo a todo, incluso una programación, una transformación, nos impacta. Y bueno, me encantaría que así como vos planteaste cosas, en algún momento dado, si nos da el tiempo al final, se puedan plantear otras cosas, y decirte, que alguno, en el ciclo este que vamos a tener, hay 15 capítulos o más, que van a estar, que están permanentemente ofreciendo cosas, va a aparecer, José Ángel, con respecto a cómo generar negocios y clientes, va a aparecer, cómo diferenciar coaching de psicología, va a aparecer, cómo las maestrías se incluyen en el proceso, o sea, los temas que vayan surgiendo, son parte de las inquietudes, que en este ciclo, con la apertura y con el concepto que IAC tiene para manejar las herramientas, van a aparecer. Así que, con el hecho de poder seguirnos y estar acá, es una gran oportunidad de inversar, igual, igual, y no desde los webinars doctorales y absolutamente así, estructurados, porque ese no es el estilo, por lo menos de IAC. Así que bueno, arranquemos con eso. Eso lo quiero aclarar, porque es importante, importante verlo. Bueno, ya tenemos... Sí, perdón, me gustaría dejarte una pregunta para el final, porque si no, no vas a pasar nada. Me gustaría preguntarte para vos, como un gran coach, que sos una excelente persona en lo que haces, si vos considerás que el coaching es liderazgo, y qué tipo de liderazgo es. Mira, hay una frase y es que el coaching es el liderazgo en acción. Entonces, el liderazgo es teoría y el coaching es la aplicación del trabajo del liderazgo con una cantidad de competencias y de acciones que nosotros podemos realizar siendo coaches. o sea, no es lo mismo ser líder que ser coach. Depende del ámbito en el que estemos hablando, personal, profesional, hay una serie de variantes. Pero para mí, el coaching es una parte importante de liderazgo sin ninguna duda, ¿no? Y desde ese punto de vista, no sé si esta es... Van de la mano, para mí, van de la mano. Dos minutos para empezar. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, conversamos cuando quieran. Adelante, bienvenida, Betsy. Gracias, muy buenas tardes, Gerardo, muy buenas tardes, compañeros. Les pido de favor a los compañeros que puedan cerrar el micrófono. Una de las condiciones importantes para trabajar en estas plataformas es que podamos tener todos cerrados el micrófono a la decisión de las personas que estamos hablando. No sé con quién estabas hablando ahorita, Gerardo, tal vez que me puedas ayudar con el nombre para que ella pueda cerrar el micrófono. Sí, se lo cierro de acá, es Veloti, y está, tiene el micrófono cerrado. Gracias. Me gustaría hacer... Todos lo tienen cerrado, salvo tú y debería ser salvo tú. Javier, que no le puedo... Javier y María, que están sin... Nos quedan pocos minutos, Gerardo, me gustaría hacer pruebas de sonido. Si pudieras apagar tu micrófono también, para hacer pruebas con el primero que va, que es con Gonzalo, y hacer pruebas también de... ¿Escuchan todos bien ahí? Excelente, y te vemos. Conversando con Gonzalo, con José, y no sé quién más, a ver si alguien... No te preocupes, no te preocupes, Gerardo. Si me permitís, yo voy llevando la agenda para poder llevar un orden en esto y poder ser... y no atropellarnos en el micrófono en ese sentido. Me gustaría ahora que la segunda persona que sigue, que es José Ángel. Hola, hola, desde México. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Te vemos y te escuchamos. Gracias, gracias. Con la otra persona que seguiría en agenda para probar nada más, estamos con Juan Carlos Zapablaza, Valencia. Juan Carlos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para todos, un abrazo fuerte, fraternal. Bienvenidos todos. Te vemos y te escuchamos. ¿Qué horas es por allá? ¿Qué hora es? En Venezuela. Son ya las ocho pasadas, dos minutos. Perfectísimo. Te vemos y te escuchamos. Perfecto. Seguimos ahora. Gerardo, ya te hemos visto y te hemos escuchado. Sabemos que tu micrófono perfectamente funciona. Yo soy la siguiente, me están escuchando, me están viendo. Quiero saber si José Manuel Bustos te encuentras en la sala. José Manuel Bustos es voluntario de Costa Rica. ¿Está José Manuel? Hola, hola, a ver si por aquí estoy. ¿Te podemos ver? ¿Me escuchas? Ahora sí, te vemos y te escuchamos. Perfecto. Les presento a José Manuel, un voluntario del capítulo de Costa Rica. Él va a hacerse cargo de una parte del... Gusto, encantado. Gracias, José Manuel. Ahora sí, probamos ya tu sonido. Y por último, estarían todos los demás participantes que hoy esperamos que tengan una participación muy activa, los participantes de este webinar, en donde algunos de nosotros... Gerardo, ¿será que yo puedo compartir la pantalla? si me dejas... si me dejas... Gerardo... ¿Me escuchas, Gerardo? Escucho, me estaba poniendo ya la pantalla de la primera placa. No, pero quedamos en el chat que yo la comparto. Ayúdame, gracias. Yo ya la tengo abierta. Sí, yo la tengo aquí ya activada, gracias. En este momento la estoy compartiendo con todos ustedes y aquí la tienen. Nada más me informan si la están viendo perfectamente. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, este... si a toda la audiencia creo que somos más de 28 que estamos reunidos y me confirman ustedes por ahí el dato. 29, 29 participantes que seguro se van a estar uniendo hoy seguidamente en el transcurso de unos minutos. Pero vamos a dar inicios si a ustedes les parece muy contentos de estarlo logrando. Los capítulos de Costa Rica fue una iniciativa que creo que nació de algún lado de las reuniones de los capítulos, nació de la coordinación de Gerardo y el pionero en esto fue José Ángel, nuestro colega de México que nos puso la barda arriba y que ahora viene Costa Rica pues para ofrecerles este webinar de hoy a todos ustedes. La intención de este webinar es podernos apalancar en lo que justamente estaban convocados. Queremos conocer qué esperan los coaches, qué piensan los coaches, qué necesitan saber los coaches y este es el foco que hoy tenemos principalmente reunidos en este miércoles 10 de julio en donde la agenda como la pueden ver aquí va a tener una participación muy activa después de este cortos avisos parroquiales que estoy dando de agenda y de bienvenida nada más a los capítulos y a los participantes es que hemos hecho un esfuerzo muy importante para invitar personas de otros grupos invitados de personas que no estaban siguiendo la IAC y que hoy están acá dentro de los 29 que se están sumando. Seguidamente vamos a dar el paso a una invitación que les voy a hacer próximamente a todos los participantes del chat que ya ahorita lo vamos a anunciar y la agenda está compuesta por participación de varios líderes de capítulos Uruguay es el primero que va a tener una propuesta con Gonzalo de la Canal para hablarnos en una parte introductoria de los orígenes del coaching y de cómo nació esta filosofía esta tendencia desde Thomas Leonard luego Juan Carlos Zapablaza de Venezuela nos va a hablar sobre lo que distingue el coaching de excelencia a través de las maestrías de la IAC Juan Ángel José Ángel José Ángel perdón de México acá hay un pequeño error que se me cambió José Ángel Arán de México nos va a hablar sobre los beneficios de la IAC y de cosas que tal vez no sabíamos de la IAC de ese plan de desarrollo que nos permite de verdad crecer como coaches de poder sacarle un gran provecho a los beneficios de la IAC y hoy José Ángel de México nos va a hacer todo un tour por ese recorrido Gerardo Silver el coordinador de la IAC Global a nivel de capítulos en Latinoamérica nos va a hablar de esa agenda activa que tiene la IAC Global de todas esas noticias importantes que estamos encaminados a cumplir con la misión de la IAC en virtud del coaching luego esta servidora responsable del capítulo de Costa Rica va a hablarles de unos resultados de una encuesta que hicimos a través de un grupo de todos los países incluyendo Europa Latinoamérica sobre unas preguntas que hicimos para entender y conocer más qué piensan y sienten los coaches que están o los entusiastas del coaching que quieren seguir el capítulo y les traigo datos interesantes a compartir José Manuel Bustos voluntario del capítulo de Costa Rica nos va a preparar una exposición muy agradable sobre una nueva fuerza que estamos creando que antes no teníamos que eran los comités de los voluntarios es una fuerza un músculo importante para lograr cumplir con la misión que tenemos como IAC cuáles son y para qué sirven estos comités también les voy a dar una estadística que hicimos preguntas sobre esto y por último creo que mejor mejor cierre no se puede lograr que es con todos ustedes los participantes de este webinar para generar un testimonio unitivo colectivo de qué es lo que más te recomiendas qué es lo que más te inspira la IAC en dos, tres palabras y que podamos hacer con ese sello de cierre un bonito recuerdo de este segundo webinar dicho así las cosas siendo esta la agenda reiteramos nada más el compromiso de expandir este camino hacia ese coaching de excelencia hacia estas maestrías que la IAC propone desde el 2003 y qué conoces de la IAC qué te gustaría conocer de la IAC aquí es donde invito a todos los participantes a colocar en el chat inmediatamente qué le gustaría preguntar en este webinar y dejarlo en el chat para que si a lo largo de lo que hacemos el webinar pudimos contestarlo estuvo bien que lo hayas puesto y si no al final poder retomar junto con los compañeros que hoy tenemos a cargo las ponencias José Manuel Gonzalo Gerardo Juan Pablo y José Ángel que me vayan ayudando ustedes a revisar entre las preguntas del público que no pudimos contestar en el webinar y nos procedemos a contestarlas al final por lo tanto les doy unos espacios de tiempo para que pongamos en el chat todo aquello que te gustaría conocer de la IAC sin ningún problema haz la pregunta en el chat déjala ahí para que la podamos retomar en todo el webinar qué te gustaría saber qué te gustaría preguntar y qué te gustaría conocer de la IAC y mis compañeros de capítulos que hoy estamos haciendo posible este webinar estarán vigilantes en el webinar de estar respondiendo y si no al final me ayudarán a responder las las que se queden vacías bien gracias Felipe vayamos recordando tres cosas importantes de ser miembros qué diferencia la IAC de otras organizaciones del coaching cómo desquito la cuota de inscripción imagino que desquito es como Felipe como es decir mi mi Paypal será Paypal qué más preguntas somos 29 personas yo creo que Felipe se refiere el retorno de inversión cómo la recupero cómo recupero el retorno de mi inversión qué más preguntas compañeros somos 29 si quitamos 5 o 6 personas que vamos a compartir hoy quedan 23 personas cuál es la visión de la IAC para los próximos 3 a 5 años excelente no saben cuánto nos ayuda que ustedes escriban esto en el chat porque nos permiten a los que hemos preparado hoy este webinar Gerardo los compañeros podamos ir sabiendo qué necesidades tienen de saber porque no hay una página de IAC en México muy bien qué más qué más les gustaría saber vamos a continuar si acaso van encontrando dudas y preguntas que quieren hacer las van escribiendo que de todas formas vamos a estar completamente activos se han sumado más compañeros ya somos 37 miembros en este webinar veo gente de Costa Rica ahí que se está acercando para los nuevos que están incorporándose les estamos pidiendo por favor según la pantalla que estamos presentando que coloquen qué te gustaría conocer qué te gustaría saber de la IAC para que podamos ser capaces en este webinar de resolver algunas de las dudas vayan escribiéndolas por ahí y para nosotros seguir avanzando y poderle dar oportunidad a la carnita de este webinar que está por venir muy rápidamente estas son las banderas que nos unen hoy a los países latinoamericanos por primera vez después de mucho tiempo la IAC se convierte en una propuesta de habla hispana y no solamente de habla inglesa estos son los países los encuentros que tenemos mes a mes ni para qué les cuento los del chat los del whatsapp que son minuto a minuto en donde estamos co-creando compartiendo iniciativas compartiendo locuras para hacer de este coaching una profesión con código ético y con prácticas de excelencia que es lo que busca la IAC y aquí les dejo algunas de las instancias de estas reuniones de estas personas que algunos de estos estamos por acá hoy con ustedes y otros no se pudieron sumar por tema de horario Europa está de madrugada y no puede estar hoy lista como objetivos estos capítulos que estamos para el servicio territorial llamémoslo así de la IAC global es poder crear una comunidad de coaches en las ciudades que promovamos estándares de valores y de ética en la práctica que podamos realmente brindar oportunidad de crecimiento a la comunidad que podamos abrir posibilidades de aprendizaje de networking que podamos expandir las maestrías de la IAC que podamos co-crear coaches con experiencias que hagan evolucionar su profesión y que podamos promover una investigación en temas de coaching relacionado a la profesión hacia dónde va el coaching y todo esto en alineamiento con los principios y con las directrices de la IAC global y por supuesto abiertos al aprendizaje y a ir evolucionando conforme el mundo va evolucionando si no somos capaces de hacer eso como coaches estaríamos realmente en graves dificultades y le doy pase a mi compañero querido Gonzalo de la canal el líder del capítulo de Uruguay para que él nos converse cómo nace la historia de la IAC cuando yo la escucho y la vuelvo a escuchar de verdad que me alucina sentir estos orígenes y que Gonzalo hoy nos va a contar la historia más hermosa del nacimiento de la IAC Gonzalo Buenas noches muchas gracias Betsy muchas gracias por la oportunidad de charlar y compartir un poquito esta charla que siempre he escuchado generalmente de Pepe el presidente de la IAC que es un placer escucharlo porque fue uno de los que estuvo ahí en el momento que todo esto se creaba cuando empezaba ya por 1990 Thomas Leonard a darle forma a lo que iba a ser el coaching lo que íbamos a conocer como coaching moderno con sus prácticas principalmente enfocados hacia las empresas y encontró una manera de conversar que se fue llamando coaching Whitmore la llama por primera vez en aquellas épocas coaching en su libro coaching y Galway por otro lado por el lado del tenis estaba también trabajando en Estados Unidos principalmente donde inició el coaching como lo conocemos y donde toma el nombre principalmente ya sea del coaching deportivo como coach deportivo o también desde el coaching en la parte artística que se usaba en aquella época mucho el coaching para la parte artística como se llega a una a una asociación Thomas Leonard era convencido que individualmente el coaching no iba a tener un futuro y fue ahí donde y de la manera que se estaba desarrollando tampoco iba a tener consistencia entonces allá por 1992 funda Coach U Coach University fue la primera agrupación que se creó buscando elevar los estándares del coaching y buscando un coaching de nivel realmente de excelencia ese fue el objetivo y en Coach U desde 1992 se dedicó a establecer estándares de coaching de excelencia más posterior se encuentra que el coaching tenía una impronta como para expandirse a nivel internacional para expandirse más allá de lo que era Estados Unidos y ahí encuentra también la necesidad de empezar a aglutinar aquellos coaches que estaban dispersos y que habían empezado a desarrollarse desde otros lados desde otros puntos y ahí es donde en 1995 crea la International Coaching Federation la ICF lo que conocemos hoy en día como ICF fue Thomas Leonard también el fundador en Estados Unidos también y principalmente lo que se buscó con la ICF es poder generar un estándar internacional de coaching de poder nuclear a los coaches y traer esa sinergia que es el poder estar agrupados asociados o confederados en una federación y poder trabajar juntos fue el gran impulsor de la ICF logró que justamente su objetivo es que se internacionalice lo logró y lo logró con creces la ICF se expandió en el mundo empezó a ganar cada vez más adeptos y también allá por el 2000 por el 98 o 2000 la ICF se encuentra y también empieza a establecer un estándar de certificación es ahí donde Thomas Leonard tiene algunas digamos no compartía el punto de vista que se estaba compartiendo pero no vamos a entrar en detalles de los sistemas ahí es donde empieza a trabajar en su nueva idea en buscar más que nada una asociación que busque el coaching de excelencia más que busque el coach de excelencia una asociación enfocada hacia el cliente y no hacia el coach como se estaba convirtiendo la ICF una asociación en donde los valores humanos primen por encima del negocio donde la apertura y la apertura a cualquier tipo de coaching sea uno de las de los valores que que se puedan tener en esa asociación y ahí es donde le empieza a dar forma a la ICF empieza a trabajar en lo que sería el siguiente paso es decir en qué es lo que diferencia un coaching magistral de un coaching estándar y ahí es donde empieza a desarrollar lo que son las nueve competencias las nueve maestrías del coaching diferenciándose de las proficiency o competencias de la ICF ¿cuál es el foco que Thomas Leonard busca en las nueve maestrías? es buscar una forma de poder evaluar cuando un coach en el ejercicio del coaching hace un coach de excelencia es decir la manera de poder buscar cómo probar un coaching de excelencia es así que ahí por el 2002 ya empieza a tomar forma la IAC Thomas Leonard nos deja ya por febrero del 2003 y un mes después de que Thomas Leonard nos deja se funda la IAC con todo el trabajo que Thomas Leonard venía haciendo junto con el equipo de coaches que había traccionado a partir de ahí la IAC se funda en Nuevo México establece lo que son las nueve maestrías del coaching brevemente esto ha sido la historia de cómo ha llegado la IAC y el objetivo de la IAC es en sí la misión y la visión es avanzar el coaching hacia el estándar más alto de exigencia de excelencia universal a través de sus liderando el futuro del coaching como ven Thomas Leonard más allá de la asociación siempre va buscando en la visión a través de sus miembros a través de todos nosotros lograr esa comunidad que busque la excelencia del coaching y estar dando el coaching a nivel mundial hoy en día la hoy en día la IAC se basa en los valores fundacionales que es el aprendizaje permanente que eso es algo que está dentro de la IAC lo van a encontrar dentro del plan de desarrollo de las maestrías el plan de desarrollo profesional de las maestrías busca también que los coaches se vayan certificando y vayan progresando continuamente la innovación y cambio como liderazgo en lo que es en el coaching la diversidad de inclusión es decir no está uno de los principales valores fue justamente recuperar esa diversidad que se estaba perdiendo en otras asociaciones y la inclusión por más que nada la inclusión de aceptar a todos y dejar surgir a todos como son asociación y cuidado otro de los pilares fundamentales por los cuales él empezó desde CoachU a buscar formas asociativas entre coaches que no estén todos dispersos y buscar a través de esa asociación el cuidado entre los coaches apertura y transparencia por eso la Asociación Internacional de Coaching se separa de lo que son las escuelas y se enfoca en lo que es evaluar la calidad del coach y la transparencia justamente buscar por sus estándares éticos y su forma de conformarse la mayor transparencia que hay en el mercado pensamiento y confianza está dentro de los postulados de las maestrías tenemos sostenibilidad y responsabilidad también otra de las cosas que era fundamental como valor la sostenibilidad y la responsabilidad como coaches que el ejercicio del coaching sea sostenible y que a su vez sea responsable tenemos una responsabilidad en el contexto en el que estamos y trabajamos y a su vez nuestra práctica tiene que ser sostenible y dejé esta última que es la paz interior que es algo que desde Daniel Goldman hasta ahora ha ido creciendo y es realmente uno de los valores que pocas veces se los ve en asociaciones y me parece fundamental para poder ganar foco en todo el resto y mencionar desde ya la integridad y los altos estándares éticos cualquiera puede ir a visitar el manual de ética de la IAC que es el gran respaldo que tienen todos los coaches y principalmente los clientes de cómo se va a desempeñar un coach dentro de la IAC y eso es un punto importante que nos diferencia del resto así que con esto quería ya darle paso al siguiente orador que iba a continuar como es así ¿no? Betsy Correcto estaba buscando el micrófono gracias Gonzalo de verdad que ha sido fascinante esa explicación y sigo insistiendo que cada vez que escucho y no me canso de escucharlo me hace volver a calibrar mucho para lo cual estamos para lo cual servimos y para donde no podemos aturdirnos por las miradas por los caminos exteriores sino tener ese foco me gusta muchísimo me gusta la parte de buscar esa integridad esa unión de coaches y unir asociaciones inclusive que hoy tenemos aquí algunos invitados y eso es maravilloso que esté sucediendo gracias de verdad por ese entregable que nos has hecho contado desde el corazón nosotros después de escuchar los valores y después de escuchar los orígenes es importante llevarnos a recordar entonces antes de darle el paso a Juan Pablo justamente es el tema de la importancia de cuál es la definición que al menos a la IAC le gusta creer de lo que es el coaching es ese proceso de transformación es esa toma de conciencia ese descubrimiento y esa expansión de posibilidades y de crecimiento personal y profesional con esa paz interior que se busca dentro de los valores y por eso existen las maestrías para lograr esto plenamente somos una organización global independiente sin fines de lucro que buscamos la excelencia que buscamos el coaching de alta calidad y ese es el propósito más importante que tiene la IAC perdón y ahora sí le quisiera dar el pase a Juan Carlos Zapablaza el líder del capítulo de Valencia para que nos hable propiamente entonces de esas maestrías ¿qué distingue Juan Carlos el coaching de esa excelencia que nos hablaba Gonzalo? Gracias Bexy excelente Gonzalo gracias por esa entrega ¿qué distingue el coaching de excelencia? bueno el coaching de excelencia lo distingue el coach el coach entonces hablemos de quién es el responsable de la excelencia entonces reformulamos la pregunta ¿qué distingue al coach de excelencia? el coach de excelencia tiene un sello que lo distingue su crecimiento personal por ejemplo es un norte se educa y se mantiene aportando a la profesión innovando están en el aprendizaje se reta a sí mismo siempre va por el siguiente nivel ¿qué hay más? por otro lado tenemos que constantemente que constantemente valida sus habilidades como coach una de esas habilidades podemos decir que son las nueve maestrías del coach posee altos estándares de conducta éticas tanto personal como como profesional se ha excelencia desde la práctica del coach adopta las nueve maestrías y vive las maestrías en mi opinión las nueve maestrías son conductas universales de comportamiento por ejemplo la maestría número tres escuchar con compromiso no creo que un coach de excelencia pueda ser excelente si en su hogar no aplica la maestría número tres por eso es importante para los coaches abrazar adoptar y vivir las maestrías la excelencia lo magistral está bajo la responsabilidad del coach desde ahí es que surge la magia desde allí es que nosotros podemos acompañar a nuestro a nuestro cliente en la forma adecuada en la forma eficiente desde aquí mi estimado coach desde la excelencia desde ese nivel usted puede responder aquellas tres preguntas que se hacían en algún momento y que fueron muy importantes que se hizo en la toma leona voy a hacer referencia a una de ellas cómo sé que soy un gran coach cómo sé que soy un gran coach si tú eres coach y te haces esta pregunta pues indudablemente de que tienes que ver un poquito hacia tu interior cómo yo me destaco entonces la IAC te ofrece a ti algunos te ofrece unas certificaciones que te van a permitir auditar tus habilidades vas a poder demostrar tus habilidades más allá del conocimiento porque esto tiene que ver como decía yo tiene que ver con conductas más allá del conocimiento entonces ¿qué es lo que distingue el coaching de la excelencia? bueno el coach tiene la respuesta y el coach debe ser magistral si tenemos un coach magistral pues entonces vamos a tener un coaching de excelencia bueno ese sería mi mi punto con respecto a qué distingue el coaching de excelencia gracias aquí tienes esta este complemento Juan Carlos sobre los tres pilares que dices que acabas de explicar sobre lo que busca ese coaching de excelencia ese coaching de excelencia se se basa en en un trípode de tres enfoques ese apoyo al coach a ser mejor eso busca la IAC dentro de ese proceso de coaching de excelencia nivelar el conocimiento dar oportunidades de desarrollo elevar tu nivel al más alto nivel de estándar y todo esto a través de exámenes certificaciones y como bien decía Juan Carlos a través de calibrar en estas certificaciones cómo está auditorar fue una palabra que usaste muy muy apropiada auditorarnos en esa parte y eso es un apoyo a formarnos como coaches de excelentes de excelencia no sé si querés Juan Carlos continuar con los otros dos apoyos que se que convergen muy bien con lo que estás explicando exactamente hay que hacerse una pregunta que yo creo que es fundamental y tiene que ver a través de cambios positivos en el coaching cuando nosotros aplicamos cuando nosotros hacemos un proceso de excelencia a nivel de lo que se refiere al coaching vamos a notar de que el cliente empieza a ser transformado cuando el cliente empieza a ser transformado lo estamos llevando a otros niveles de conciencia por tanto estamos haciendo un performance de excelencia porque estamos cumpliendo nuestro objetivo que es acompañar al cliente a lograr sus objetivos por otro lado tenemos que el apoyo de los clientes en el coaching bueno nosotros nosotros no podemos dejar solo a nuestro cliente tenemos que estar acompañándolo y tenemos que darnos cuenta de que nos han contratado para apoyar para ayudar por tanto nosotros tenemos que estar en la capacidad para lograr esto bien entonces apoyar a los clientes desde desde el coaching bueno esa es la razón de nuestra profesión correcto excelente gracias Juan Pablo Juan Carlos definitivamente y eso es lo que le permitimos a los clientes a que tengan acceso a coaches que estén en constante formación y que este cliente se sienta inspirado como bien dices para lograr esos resultados definitivamente y el otro impacto que tiene ese coaching de excelencia que buscamos en la IAC es ese impacto positivo en nuestros clientes para generar una transformación positiva en la humanidad y estos son los tres pilares fundamentales sobre los cuales nos lleva a un coaching de excelencia el mantenernos trabajando y bien decía Gonzalo sobre el tema del código ético y me gustaría preguntarte Juan Carlos si te quieres referir al código ético o damos la palabra a otra persona que dices no está bien está bien el código de ética es un es un es un marco legal donde el cliente es protegido donde la profesión y el profesional del coach se protege por tanto el código de ética le da confianza al cliente para sentirse protegido por muchas muchas razones creo que el código de ética viene a apoyar mutuamente tanto al cliente como al coach claro claro y en la IAC este código ético lo basamos en cuatro fundamentos éticos que uno es la competencia es donde los coaches estamos en la obligatoriedad de mantenernos bajo un régimen cuando uno es miembro de la IAC y empieza a estudiar dentro de la IAC se da cuenta que este código ética se convierte de verdad en tu ADN se convierte en tu marca personal se convierte en tu compromiso con el cliente la integridad una cosa es la competencia para ser competentes en lo que hacemos y otro es el segundo factor que defiende el código ético es la integridad como de una manera honesta y justa de una manera correcta usamos esas competencias con los clientes como en la medida de lo posible tratamos de ir aclarando cualquier tema pertinente a la función al desempeño de esta profesión que ya de por sí sabemos compañeros y colegas que está un poco de la manga suelta es una profesión que no está arreglada por un colegio es una profesión que surge de algunos lugares inclusive en donde no se hace de la mejor de la forma más correcta por lo tanto para la IAC es importantísimo que todos los coaches que pasen que desfilen que crezcan dentro de la IAC esto lo conviertan de verdad en un tatuaje de su práctica profesional el otro es la responsabilidad profesional coach es que mantenemos un estándar de conducta o que intentamos mantener ese estándar de conducta para ser percibidos como una profesión seria como una profesión preparada y responsable total y el respeto por el derecho a las personas y a su dignidad coaches que tratan a clientes con el más alto estándar de calidad moral de calidad de dignidad de trato humano sin ningunas preferencias xenofóbicas sin ningunas distinciones culturales reconociendo la autonomía reconociendo la identidad personal del coaching y por demás decirlo lo que es un principio fundamental del coaching es ese código de confidencialidad sagrada en donde practicamos la liberación de todo juicio y de todo prejuicio entonces esto es muy importante y gracias Juan Carlos por haber puesto en el escenario realmente la forma y tan importante de que un coaching de excelencia se logra conociendo los principios del código ético y viviéndolos decías muy bien al principio viviendo las maestrías gracias Juan Carlos gracias ahora me gustaría darle el paso por favor no olviden de ir haciendo anotaciones de preguntas para ver si algunas las estamos ya respondiendo y que los compañeros que hoy estamos a cargo de este webinar podamos ir revisando en el chat si algunas ya están siendo respondidas o al final lo haremos José Ángel Arán es nuestro líder del capítulo de México y le damos la bienvenida él fue el que inauguró esta serie de webinars el mes pasado y justamente José Ángel nos va a hablar sobre esos beneficios de la IAC eso lo que podemos conocer y estoy segura que aquí hay muchas dudas cómo es ese viaje de crecimiento que Juan Carlos hablaba del coaching de excelencia cómo lo logro dentro de la IAC cómo es este viaje Juan Carlos José Ángel bienvenido gracias Betsy cómo están todos y todas aquí desde México Puebla México estamos a dos horas de la capital mi nombre es José Ángel yo dedico al coaching desde 2011 que me certifique con una escuela licenciada de la International Association of Coaching y me da mucho gusto esta segunda segunda webinar felicidades Betsy por la organización a todos los que están participando me da mucho gusto que somos más que la primera vez y eso quiere decir que poco a poco vamos a ser más y eso es maravilloso José Ángel buenas noticias somos 50 en este momento que bueno siempre me gusta cuando cuando he sido pionero en algunas cosas me gusta que la siguiente vez superan lo que hicimos la primera vez y eso es maravilloso porque eso quiere decir que vamos en crecimiento y seguimos adelante hay tres preguntas que yo quiero responder de lo que preguntaron beneficios que es lo que voy a hablar hoy por ahí preguntaba Felipe ¿cómo desquito? ¿cómo hago el retorno de inversión de mi distribución? y el tema de cómo integrarnos que es lo que voy a hablar en estos momentos miren de entrada la manera de desquitar la manera de retornar la inversión en cualquier cosa es participando si abres un negocio la manera de retornar tu inversión es saliendo a vender si entras a una a una ONG la manera de retornar tu inversión es una ONG es buscando ayudar a los demás en la IAC por lo menos en mi caso una de las maneras donde tú puedes destitar o puedes retornar la inversión de esos 169 dólares si me equivoco en la cantidad me dicen de lo que cuesta la afiliación es participando como voluntario y esa participación como voluntario te va a traer a hacer networking y ese networking te va a ayudar a conocer muchas personas y esas personas te van a ayudar a hacer negocio y por otro lado el hecho de que participes te va a ir ayudando a afinar tus habilidades como coach con las maestrías y al final las habilidades como coach con las maestrías pues vas a ser un mejor coach y vas a tener mejores clientes vas a poder cobrar más y entonces así por lo menos un servidor ha retornado la inversión la inversión de mi certificación mi inversión se paga sola desde los 4 años desde el 2014 a la fecha que llevo como miembro ya se ha pagado los últimos 6 años mi inversión solo gracias a todo lo que he estado pidiendo con ella ahí respondo la primera pregunta beneficios importantes ya hablaba yo de los estándares de excelencia como dice aquí en la pantalla el networking yo soy un networker de corazón yo me he dedicado en 2008 que hablamos económicamente a conocer gente a conocer gente a conocer gente y aquí en networking he conocido coaches de muy buen nivel debo reconocer que los coaches que yo he conocido aquí en media me llevan un nivel impresionantemente alto y yo aprendo de ellos aprendo de ellas y eso para mí ha sido maravilloso esta parte de formación continua se han estado se realizan webinars como esta se realizan webinars a nivel internacional como el club alis coaching tenemos el voice en español que es un blog que es un newsletter que te puede dar muchísimas herramientas para que puedas mejorar tus skills como coach muchísimos casos en donde tú puedes tomar casos casos para poder aplicar esos casos en los clientes que tú tienes y eso es maravilloso descuentos en algunos servicios tu logotipo en tu logotipo como coach en la membresía etcétera etcétera pero lo más importante para mí es el beneficio del networking el beneficio de poder seguir formándote como coach y hay una cosa que a mí en lo personal me llena mucho me llena mucho como coach y es que en la IEC en la IEC he descubierto o he aprendido y estoy completamente de acuerdo que el coach y el client es el centro que no es necesario ser el gurú que no es necesario ser la estrella del proceso porque la estrella del proceso es precisamente el cliente y les voy a dar un tour digo no sé si vamos bien ver si tú tienes con tiempo tengo porque me dijeron que cinco minutos por eso estoy tan acelerado si no díganme este en fin entonces tres minutos más tres minutos más aquí tienen ustedes los beneficios la verdad si no eres miembro de la IEC estos son los beneficios que te puedo compartir si ya eres miembro de la IEC pues ahí yo te pongo cómo puedes retornar la inversión en lo pasivo no se retorna ninguna inversión y créanse que les hablo un nombre de negocios tenemos cuatro empresas mi esposo y yo no todas son de coaching la única manera de retornar la inversión de cualquier cosa es moviéndote y aquí en la IEC vuélvete voluntario participa en las sesiones alza la mano da sugerencias busca conoce etcétera etcétera voy a ¿puedo compartir la pantalla Betsy? es que dice que no porque estás compartiendo ya me quito yo listo quedas tú perfecto muchas gracias voy a poner así a grandes rasgos la página de la IEC ustedes me dicen si ven la pantalla por favor ahí está ahí la pueden ver si me pueden decir perfecto esta es la página de la IEC bueno y esta es la página de mi membresía o sea estamos dentro de mi sesión y aquí podemos ver varias pestañas de la membresía lo único que tienes que hacer para ser miembro hablarás más de esto es afiliarte a la IEC y en ese momento vas a recibir un formulario donde vas a poder decir tu nombre qué tipo de coaching haces tu empresa dónde está el logotipo de tu empresa la fotografía de tu empresa y todo eso va a estar aquí en la parte donde dice encuentra un coach ¿no? aquí en la parte donde dice encuentra un coach va a estar tu nombre entonces si alguien algún cliente potencial o algún coach de otro país de otro capítulo quiere buscar algún coach de Uruguay algún coach de Perú algún coach de Ecuador de México va a encontrar todos los nombres de las personas que están en ese momento algo muy importante que a mí me llamó la atención de la IEC es que no solo es afiliarte es que puedes hacer hay un proceso de certificación por parte de la IEC y un paso importante para pasar este proceso de certificación es que realices es un examen online y que no es un examen así de es un examen de opción múltiple pero es un examen de casos es decir te ponen el caso si un cliente te va cuestionando bla 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 ¿qué maestría es? es un examen bastante exhaustivo yo cuando lo hice me puse muy nervioso gracias a Dios lo pasé pero tienes que estudiar muy bien las maestrías y entonces al hacer el examen puedes hacer tu plan de formación para ser un practicante de las maestrías es decir puede ser un master is practitioner un master is practitioner no es una certificación aquí lo estoy poniendo no es una certificación sino es un plan en donde tú te comprometes a practicar las maestrías año con año se te asigna un coach de la IAC y con ese coach tienes una sesión de coaching individual una sesión de coaching en donde tú te comprometes en un año a tener ciertos resultados a tener ciertos resultados y a practicar ¿cómo puedes practicar las maestrías? primero ya tienes que hacer el examen tienes que aprobar si no me equivoco el mínimo de auditorio es hasta el 28 y aquí están los ejemplos de actividades del plan de desarrollo profesional en las maestrías puedes participar con los compañeros en co-coaching o revisión de coaching ampliar tu conocimiento en las maestrías asistir a conferencias coordinar eventos escribir artículos en el BOL realizar investigaciones sobre coaching coaching con mentores escribir un newsletter en el blog etcétera 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 y con eso tú puedes entonces poco a poco llevarte o ganarte por decirlo así el 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 aquí les voy a poner un ejemplo espero si ven la pantalla en word se ve la pantalla en word pregunto ahí se ve la pantalla en word o no no se ve la página web ahora sí voy a volver a compartir permíteme un segundo ya voy terminando ahí está me dicen si se ve la pantalla en ahí veo Adriana Alonso como están ahí están coaches de México este es un este es este es el compromiso que tú haces con el coach que te vamos a asignar en donde tú vas a poner paso uno vas a poner un resumen de la meta del plan de desarrollo para este año por ejemplo en mi caso yo puse voy a practicar una maestría sobre todo que a mí me interesa mucho que es la de procesar el presente que me cuesta muchísimo trabajo y con respecto al sumario vas a poner el objetivo de aprendizaje las acciones concretas como las que te puse hace un momento y cuáles van a ser tus evidencias de logro con esto tú vas a tener entonces este puedes tener dos o más objetivos con las acciones con las evidencias de logro y una vez que vayas evidenciando tienes en este sentido ya la IAC te va a dar la asignación que no es certificación la asignación de Mastery Practitioner ¿por qué es importante el Mastery Practitioner? el Mastery Practitioner es importante porque si te quieres certificar con la IAC el primer paso es pasar el examen con mínimo ocho después ser Mastery Practitioner y entonces ya puedes certificarte como coach que de eso imagino que nos hablará en unos minutos Gerardo y listo yo te invito a ti coach que no es que te afiles a la IAC la IAC es una organización que está creciendo de una manera importante con un código de ética muy muy robusto muy importante y en donde no necesariamente como al rato lo van a explicar se es coach porque hiciste muchas horas de coaching de repente que nadie evalúa se es coach porque es importante que compruebes tu maestría en coaching y para eso la certificación y eso a mí me encantó además de que he conocido coaches maravillosos yo te invito a presentar vamos a ejercer juntos gracias 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 José Ángel justamente la síntesis de lo que has dicho entonces es esta diapositiva te inscribes a la membresía anual haces tu examen de conocimientos y elaboras ese plan de desarrollo que has presentado en el Word y eso te da una designación de practicante como coach hasta el 2020 todavía puedes presentar una cinta con transcripciones en español y inglés para tener la certificación al primer nivel y a partir de julio de ese 2020 vamos a tener que presentar dos grabaciones más para poder ostentar a los dos niveles y si se aprueba con una puedes ya obtener la otra si es tan perfecta una tenés la siguiente nivelación que es la Mastery Certificate Coach entonces esto es un poco grande parece confuso pero para eso están los capítulos en sus países para buscar estos mismos capítulos en las reuniones que tienen en los contactos donde están y que puedas buscarlos a estos capítulos como guías para poderlo lograr no es difícil más sin embargo si es minucioso porque no es un otorgamiento que se da porque se paga se da porque se gana se da porque se estudia se da porque en verdad hay un compromiso del coach para lograrlo en ese sentido mil gracias José Ángel entonces por este rápido tours que nos hiciste nos subiste rápido y nos bajaste rápido estuvo muy bien en cuanto al tiempo y ahora le queremos dar el pase para hablar de que todo lo que viene de la IAC internacional para beneficio de todos los asociados y los que estén próximos a asociarse con Gerardo Silver que es el coordinador de todos los capítulos de la IAC a nivel global y aquí te voy pasando tus slides Gerardo me dejaste por favor compartir pantalla desde donde estamos si si dejás de compartir yo comparto desde acá y completo ahí está a ver a ver si puedo creo que ya me quité ¿verdad? no bueno no sé si me deja ¿verdad? sí creo que sí porque ya estoy abajo tenéis igual que todos cinco minutos sí, sí bueno básicamente podría hablar como mucho más tiempo de cinco minutos lo que quiero sintetizar es primero el agradecimiento a todo el equipo que está presentando a Betsy con el armado y fundamentalmente contarles que lo que viene tiene mucho que ver con ustedes tiene mucho que ver con toda la gente que participa de la creación de IAC a distancia y presencial participamos en reuniones a nivel regional a nivel de los webinars de China a nivel de de en los distintos países y yo creo que esto es lo más importante que ustedes o que yo por lo menos elegí hace más o menos más de 12 años cuando decidí promover el coaching y finalmente IAC en ese momento no estaba para preparado para y en esa transición de los años que en otras organizaciones vuelvo y hace porque creo que el futuro del coaching está acá así que lo fundamental es el aspecto humano esto es lo que hace diferente a IAC gente trabajando juntas una de las cosas que yo detecté cuando empecé a hablar de comunidad es los coaches trabajando solos no vamos a ningún lado y esta mentalidad tuvo que procesarse y cambiar y trabajando en comunidades que logramos resultados para defender la profesión lo que lo que lo que muestra esto simplemente para solamente apoyar lo que ya se dijo es que diversidad e inclusión son dos cosas que marcan la diferencia con IAC IAC es una organización que está abierta a todos los coaches está abierta a los estudiantes está abierta a toda persona que tenga la posibilidad la capacidad o el interés de desarrollar su carrera como coach lo cual no limita la posibilidad que la gente se pruebe y se forme y se incorpore esta es una de las principales diferencias y lo vemos cuando estamos trabajando con todos los países del mundo ahora vamos a ver algunas de las actividades que se dan en todos los continentes así que y el otro concepto que me parece muy importante es que los coaches debemos incorporar los coaches tienen que cooperar entre sí y no competir el que intentamos que cooperando entre sí coach organización y demás vamos a hacer que la profesión es de día que el coaching va a llegar a un nivel superior una pequeña interrupción solamente en favor a lo que estás explicando que tal vez pedirle a algunos compañeros que podemos ver por acá Gianfranco si puedes apagar el micrófono y cualquier otro que lo tenga activado para poder escuchar realmente todo lo que estás diciendo gracias ya estoy silenciando a los que estaban abiertos porque lo veo por acá estamos ya llegando a cinco pantallas lo cual es no hay cosa que me dé más alegría que eso simplemente quería comentar lo que está pasando con IAC y esta es sorprendente la expansión que está teniendo en estos últimos años y la que va a tener este año como una organización realmente global dividido en tres áreas América, Asia y Europa los capítulos están creciendo y sumándose en las ciudades y varias ciudades por país en una forma digamos esto es lo que yo decía como una ola que va creciendo y lo estamos viendo a lo largo de los últimos dos años que estamos trabajando en esta etapa con nuevos capítulos y algunos que se van a agregar este año o sea que vamos a llegar a un número de cobertura global preparándonos para lo que viene y yo invito a quienes están acá que den ese paso que hagan la posibilidad de la prueba de incorporarse y de sumarse de buscar su capítulo ahora vamos a ver cómo para realmente experimentar y ver en la práctica qué hay detrás de encarar el camino de las maestrías solamente esto para mostrar un poco el alcance de lo que hoy está transitando los miembros los voluntarios que trabajan en cada uno de los capítulos yo reconozco a los líderes reconozco a los voluntarios que se suman a los equipos de líderes reconozco el trabajo que se hace a nivel de los voluntarios del equipo digamos que está detrás y hace la diferencia que tiene que no es una empresa corporativa es una empresa de voluntarios esto marca mucha diferencia con otra organización acá son voluntarios y gente coaches reales que dedican su tiempo a desarrollar cada una de las actividades y para mí eso tiene un valor diferencial así es como se va extendiendo la red de ambos de capítulos ustedes alguien preguntaba sobre la presencia de los capítulos no voy a abrir ahora el Facebook que tengo abierto ustedes van a los medios y a las redes sociales ponen IAC y les va a salir el listado de todos los países que están en Facebook que están en distintos medios en Instagram o sea que hay presencia no solamente acá sino también en la web ahí al final van a ver una dirección que es la web donde estaba mostrando recién José hay un lugar donde busca los capítulos y cuando ustedes presionan ahí van a poder ver todo el listado de capítulos que están trabajando y este es el showcase de los miembros los miembros participan de los eventos son parte de las páginas y las redes sociales y invitamos a todos a invitar a otra gente porque creo que el mensaje que nosotros damos es como importante solo para hacer una revisión de dónde estamos y a dónde vamos la actividad de difusión del coaching de IAC se manifiesta de distintas formas en Latinoamérica ya tuvimos en el día de febrero un ciclo excelente de las nueve maestrías de coaching de la IAC que tuvo como resultado un impacto importante en la llegada a través de nueve o diez sesiones de las maestrías en español no fue suficiente y se hizo luego el ciclo de las maestrías en inglés que culminó hace un par de semanas no fue suficiente y ahora está transitando el mismo ciclo de la magia de las maestrías en chino mandarín con dos versiones chino y mandarín y una versión en inglés la verdad que la organización de cada una de las regiones de estas actividades gratuitas sin costo accesibles a todos es una oportunidad de aprender y de expandir las maestrías e inclusive en mi caso que bueno en la de inglés por supuesto fui parte pero en la de mandarín escucho y observo y aprendo o sea es una posibilidad de aprendizaje y de globalización que pocas veces se da lo que invito es que en este mes a curiosear y a entrar siempre en las páginas de Facebook inclusive de IAC Global Coaching que es la digamos el Facebook central donde están anunciadas las actividades y también van a estar en las páginas de los capítulos mencionaron el Voice lo que se viene es Voice Magazine ya no va a ser una 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 publicación digamos sencilla sino va a ser una publicación de muchas páginas va a ser cuantimestral o semestral probablemente va a ser online y abierto a todos los miembros va a permitir aprender y conocer de IAC y de coaching hoy en día quien quiera puede ingresar y ver toda la colección histórica de lo que es Voice y lo que importa es que el protagonista de Voice es el miembro son ustedes son los que participan ya sea porque se comunican las actividades ya sea que los capítulos puedan compartir ideas y artículos y básicamente la idea es que podamos de los temas más importantes de Voice sumar a este ciclo de webinars una posibilidad de trabajar los temas más importantes que se tratan en la publicación esto es una de las cosas que se viene y que más se viene el apoyo permanente a la discusión de la profesión una de las cosas que quizá en esta área en esta región conocemos es lo que implicó el fenómeno de democratizar el coaching y eso se hizo a través de un proyecto de coaching global que es desafío coaching 30 días fue relevante la participación que IAC sus coaches sus profesionales más renombrados estuvieron presentes desde los últimos tres años con presidentes de India de la IAC con coaches de Inglaterra con coaches de todos los países de Latinoamérica por supuesto presidentes de Malasia futuro presidente de Malasia o sea los coaches de IAC han tenido una presencia y una expansión en la posibilidad de difundir el crecimiento de la organización apoyando estas actividades porque estamos convencidos que la discusión del coaching y del cual todos pueden ser protagonistas es fundamental para hacer crecer la profesión entonces recientemente hubo un lanzamiento por hacer un comentario donde en 30 ciudades se emitieron una hora de transmisión por ciudad para presentar lo que va a ser este programa a partir de septiembre donde habrán muchos coaches de IAC seguramente y en ese en ese fenómeno 4, 5, 6 capítulos estuvieron presentes con la actividad apoyando la discusión y el lanzamiento como Ecuador como Uruguay como también estuvo presente Perú también estuvo participación Venezuela también estuvo participación o sea es la lo que a mí más me gusta es la energía que está tomando esto las ganas y la participación en Costa Rica también la expansión que ha tenido este tema Cuobades Coaching es un ciclo que ya también tiene unos cuantos años este ciclo es un ciclo también premium de conversaciones presentaciones obviamente Cuobades Coaching es a donde va el coaching donde anualmente también se hacen en todos los idiomas se invitan figuras representantes desde IAC en la que se tratan temas diversos dura en un periodo probable de una semana una cantidad de distintas conversaciones esto se va a hacer muy probablemente en noviembre o diciembre y va a tener figuras importantes que también es una actividad que va a ser sin cargo y que va a tener una campaña previa importante que ustedes ya van a poder verla y bueno esto posiciona o sigue posicionando la preocupación de IAC de desarrollar y crear el futuro del coaching a donde va el coaching a donde nosotros lo creemos a donde vamos a llegar y a donde va la profesión a donde nosotros investiguemos o veamos como podemos encontrar nuevos caminos y como todos los que están presentes en esta reunión pueden ser parte de ese de ese camino lo que sigue en camino a la conferencia global de Barcelona 2019 este año la conferencia global IAC se hace en Barcelona el 8 y el 9 de noviembre obviamente es una ya hubo alguna en Chile u otra en Perú ahora va a estar esta en Barcelona es decir se va a ir recorriendo hubo también una en Palacia donde de alguna forma es una una actividad presencial que tiene y que tendrá un impacto importante no accesible obviamente para todos que podamos ir pero sí para abrir caminos a quienes puedan o participar porque es una experiencia a mí me parece que el contacto humano es lo más importante la actividad presencial debe seguir persistiendo y este va a ser un evento sumamente importante en el que en el que por supuesto los miembros van a tener alguna posibilidad de acceder en una forma en una forma especial porque obviamente es un evento interno ¿dónde estamos? pueden ser las preguntas novedades varias se viene una nueva web global súper nutrida de conocimientos herramientas videos y otros esto va a cambiar o va a dar un paso más en lo que implique el desarrollo de la expansión de la IAC en términos de la llegada a través de esta imagen de futuro y desarrollo que se está desarrollando se viene una permanente control y revisión de los procesos rigurosos para certificar y licenciar hay como una como un proceso digamos de profundo en el que importa creo que ya se dijo que IAC tiene esta filosofía que manifestaba Gonzalo y que también ampliaba Carlos que tiene que ver con la con los criterios en los que IAC recibe a los miembros pero con los criterios y los requisitos que si bien parecen sensibles no lo son porque la rigurosidad puesta en los profesionales que hacen las evaluaciones de las conversaciones cada vez va siendo mayor y la misma va a ser en quienes representen o tengan licencias para expandir o comunicar las maestrías hay muchas cosas que se están trabajando en eso también una serie de posibles eventos sorpresas simultáneos en forma global sin perder por ahí la posibilidad del contacto presencial la activa participación de la red global de capítulos en todo el mundo está siendo cada vez más ya lo van lo tienen que ver ustedes ingresando y poniéndole like a las páginas de IAC en la cantidad de actividades que se pueden acceder ya sea en forma virtual esto todo es un esfuerzo que tiene que ver con el objetivo que es justamente crecer como comunidad nuevos proyectos en la investigación estaremos midiendo evaluando inscribiendo mayores opiniones y ampliando esto que se ha visto ahora o que ustedes han participado algunos y que va a presentar Betsy en algunos momentos más creo que es importante saber que esas son parte de las cosas que se vienen quiero simplemente antes de terminar reconocer que en esta misma reunión están prácticamente todos los líderes de los capítulos Puerto Rico Venezuela Nicaragua Perú Chile Costa Rica México de esta región y algunas personas como recién mencionaba Betsy de Europa y de otros temas yo quiero agradecerles a todos reconocerlos invitarlos a que también está Carla Cofinho que es miembro del GOG y que se ocupa de todo lo que tiene que ver con las relaciones con los medios sociales y pueden contar también con Georgina González que está mencionada acá que es la asistente virtual en español para asistirlos acompañarlos y evacuar consultas cuando ustedes son miembros que tienen algún proceso administrativo para realizar incluso veo colaboradores de los distintos comités de los capítulos de México de Puerto Rico en fin para mí el reconocimiento más importante es el de haberse tomado el tiempo de estar presente y el de haberse tomado el tiempo de poder hacer las preguntas que ahora van a venir y que realmente pido que bueno que las hagan yo anoté las que se han hecho pues al final las podemos ampliar pero algunas ya se respondieron alguien preguntó ¿qué pasa con la presencia de los capítulos? Chile y México que fueron las dos preguntas están en la web Certified Coach Chile Certified Coach México van a encontrar lo que son las páginas yo ahora no las no las incluí así que bueno las otras más que las iremos contestando no me quiero extender más agradecerles y decirles esta respuesta así que bienvenidos gracias Gerardo me regalas otra vez el compartir por favor para volver a la presentación gracias ahora después de este de esta exposición de el Hubadis lo que se viene en el coaching tenemos si están viendo mi pantalla voy a pasar todo lo que Gerardo ya vio y nos vamos ¿me confirman la pantalla si se está viendo? sí se ve gracias entonces tenemos ahora un resultado de una investigación un survey que quisimos hacer y esto dichosamente el estar creciendo los comités de voluntarios los músculos de apoyo impresionante de los capítulos lo hizo una voluntaria y todos los créditos para ella tal vez si me ayuda Gerardo con los micrófonos por favor se volvieron a abrir algunos todo el mérito para Ingrid Rosenberg que no sé si está ahorita y va a ser todo lo posible después de un taller de conectarse pero Ingrid Rosenberg es de las que nació con el capítulo de Costa Rica cuando lo abrimos justamente acá y todo el crédito de esta preparación es de ella hasta inclusive las diapositivas que nos ha hecho para compartir los resultados algunos de ustedes participaron en esto otros no tuvieron la oportunidad y sin embargo ahora les vamos a dar les vamos a dar los resultados 38 personas participaron donde un 65% de esa población es miembro activo y un 35% Gerardo me ayudas con un micrófono por favor ahí de estudio no sé gracias y un 35% no es miembro todavía de la IAC y sin embargo nos hicieron el favor de dar apuntes sobre esto preguntábamos sobre cuál es tu participación a qué capítulo perteneces y en países grandes como Venezuela y Uruguay que han venido siendo pioneros en la IAC tuvieron mayor participación Nicaragua y Costa Rica y luego nos acompañaron Perú México Panamá España y Madrid en la parte de España y esa es más o menos la demografía de la participación las preguntas importantes aquí son qué espero como miembro asociado a la IAC global y el elemento más importante que respondió la población es espera un crecimiento profesional con entrenamientos en coaching los coaches esto de evidencia que estamos buscando crecimiento estamos buscando actualización y esto cae muy bien para una de las cosas que mencionaba Gerardo hace un rato estamos de cara a investigar muchos temas del coaching a través de la IAC entonces esto va a permear desde el global hacia los capítulos para poder complacer y responder a esta demanda mayoritaria de esta encuesta donde es el crecimiento el segundo rubro de mayor importancia para las personas de lo que esperan de la IAC global es un espacio para actualizarse en herramientas metodologías innovaciones y le siguen apostando al crecimiento a la actualización y en tercer rubro de importancia está pertenecer que este hay esta asociación le permita fortalecer una red colaborativa de profesionales que permita tener ventana exposición networking lo que hemos venido hablando esta noche estos son los tres más importantes componentes llamémoslo así que han estado buscando los coaches o que están buscando los coaches ahora voy a abrir un tema aquí para tenerlo ya algo importante otras categorías que ponderaron como de menor relevancia más no del todo no 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 despreciando que es importante pusieron en cuarto lugar el certificarme en las maestrías en quinto el que me represente en las prácticas éticas una institución que me represente a mí como un ente rector del coaching está también dentro de las últimas prioridades y un apoyo para obtener el nivel licenciatario está como el último también de las prioridades sobre lo que yo espero del coach de la IAC global esto nos mantiene muy enfocados sobre esa necesidad de crecer y de aprender la pregunta segunda que parecía que estaba relacionada o que era casi que lo mismo se enfocaba más a que de esas cosas que habías respondido en la primera pregunta cuál elegirías como la más importante que tú esperas de tu capítulo país y el público respondió igual con un altísimo porcentaje comparativamente con las demás respuestas que ese crecimiento y ese entrenamiento seguía siendo lo más importante que espero a lo local lo segundo el espacio donde entrenarme con las mismas herramientas es decir lo que solicitan para la IAC global lo ratificaron en los capítulos y para nosotros como capítulos era importante ver si había una expectativa diferente hacia la IAC global y una expectativa diferente hacia el capítulo y esta encuesta nos demuestra que son las mismas expectativas la tercera que esperaba lo catalogaron en otros en otros comentarios que esto se los quería leer como algunos de esos comentarios que fueron aportando ese 19% que ven ahí era apoyo en una red de coaching mantenerme informado hacer más prácticas una red que me permita crecer un espacio para networking otro crear una comunidad profesional y abrir oportunidades de trabajo crear un fortalecimiento hacia el coaching y ser parte de un proceso dentro del crecimiento del capítulo y poder hacer sinergia con otros profesionales para expandir mis conocimientos más menos estas son las categorías que responden a ese 19% de varios los otros dos ingredientes de elementos de un 9% representan a que la gente espera de su capítulo país que me represente en prácticas éticas que sea un elemento rector regulador y que tenga un espacio de networking se les preguntó también en la encuesta que cuál era el elemento diferenciador de mayor valor que considerábamos que la IAC tenía que poseía cuando nos tocaba comparar un poco los servicios y los beneficios entre asociaciones y para nosotros era importante esta pregunta porque no es tener una mirada hacia qué está haciendo el otro es saber cuál es el valor diferenciador que le dan los coaches activos o los entusiastas del coaching que siguen a la IAC como un valor preponderante que considera percibe que nos hace diferentes que le agrada ese valor y el mayor elemento significativo que dijeron en un 23 de los participantes fue la reputación de prestigio que la IAC tiene y que avala la práctica del coaching de excelencia y la ética esta es de las cosas que más tienen en el top mind como un elemento diferenciador esto significa que hemos hecho un buen trabajo hacia marcar la excelencia del coaching y la práctica ética el segundo elemento es la oportunidad con una certificación y permitir la nivelación de los coaches de excelencia en el mercado a mí me agradó muchísimo escuchar esto porque nos puede indicar que estamos en el camino correcto siendo celosos con la profesión siendo rigurosos con las certificaciones y las nivelaciones como acaba de decir Gerardo ahorita en su exposición de que viene más rigurosidad y esa fue la palabra que usó más rigurosidad en ese tratamiento y es que si no empezamos a auto exigirnos y a no ser complacientes con la mediocridad con el descuido y con la práctica irresponsable estamos realmente satanizando una de las profesiones más hermosas al servicio de la humanidad que estaríamos haciéndonos y los que nos dedicamos profesionalmente comercialmente a esto inclusive como un negocio de subsistencia esto es muy importante que se sostenga y se defienda el tercer elemento que dijo la gente como un elemento diferenciador de la IAC es ese acompañamiento que perciben que nos hace la IAC en las maestrías y en el plan de desarrollo y aquí yo quiero puntuar algo compañeros muchas veces creemos que el acompañamiento es el hágamelo usted explíquenlo usted y prácticamente sólo faltaría hágame el examen una asociación está por lo que lo decía Gerardo muy bien sirviendo como un grupo de voluntarios que voluntariamente están sirviendo para hacer de la profesión algo pero es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros como profesionales buscar ese plan de desarrollo y muchas veces nos vienen a hacer preguntas personas que inclusive no han navegado por la página web no leen y entonces claro reiteran con las preguntas una de las cosas que yo más quisiera invitarlos es que de verdad ha sido un logro tener una página web en español todavía está en mejora como lo acaba de anunciar Gerardo no ha sido fácil este paso pero está avanzando hay algunas imperfecciones en el idioma que estamos corrigiendo todos los días de traducción pero eso no significa que no se entienda la página eso no significa que no entienda cómo nivelarme cómo certificarme cómo hacer mi plan de desarrollo para nada es completamente entendible entonces este acompañamiento que da la IAC es una responsabilidad compartida en donde el coach y el interesado tiene que poner de su parte realmente porque no somos una asociación que podemos venir a hacer todo sobre todo porque lo manejamos grupos de voluntarios en el mundo entonces es interesante que valoren el acompañamiento más sin embargo que tomemos precaución de qué significa un acompañamiento y cuál es mi rol como coach dentro de esto el último elemento pero no no tan despreciablemente señalado por 15 personas por el 15% perdón es que exposición de imagen y prestigio al currículum de los coaches asociados y o certificados recuerde que hacemos la distinción entre certificados y asociados porque puedo ser miembro asociado más no certificado es una libre elección uno querer irse nivelando y que sea una institución rigurosa la que me calibre y que me pueda facultar por haber pasado por esa rigurosidad y pareciera ser de que esta exposición de imagen y de prestigio para mi currículum donde todos tenemos un sello o un logotipo de miembro activo o si ya eres certificado lo tienes le aporta valor a los currículum de los coaches por ser una institución de prestigio también mencionaron algunas cosas que no se pasan dentro de la barra de gráfico pero que si es importante mencionarlo y Ingrid nos lo puso aquí un excelente plan de certificación para ofrecer coaching con maestrías a nivel global de alto reconocimiento y profesionalismo algo que mencionaron que me llamó la atención y me dio gusto que lo reconocieran que es que es una institución con un mayor número de miembros y capítulos abiertos en el mundo y esto es parte de lo que Gerardo acaba de exponer es una apertura para que todas las corrientes del coaching puedan aprender las maestrías y esto es fundamental este punto y no todos lo dieron como un elemento diferenciador pero lo dijo creo que no me acuerdo si fue José Ángel o Gonzalo que lo señalaron la oportunidad que da la IAC de entrar todos sin distinciones también Gerardo lo mencionó sin ningún tipo de discriminación donde podemos entrar todos entusiastas graduados certificados puedes venir de la escuela que quieras hoy día inclusive hemos invitado a compañeros de la ICF de estar aquí y no he podido ver el chat pero espero que estén aquí y estamos construyendo cosas juntos en favor del coaching entonces importante que seamos una asociación abierta sin discriminación de banderas sin discriminación de a dónde perteneces sino que esta es la oferta de las maestrías y esta es la oferta de un coaching de excelencia y la oferta de un coaching de ética eso es lo que es la IAC otra cosa que dijeron es la simplicidad es una asociación no burocrática incluyente lo volvieron a decir y enfocada a promover la profesión y el buen negocio y por último la calidad humana de sus coaches y su cercanía con la gente desde el ser el respeto y la humildad esto hablaba Gonzalo justamente de los valores que son una de las distinciones importantes que al menos la IAC intenta hacernos crecer y reflexionar sobre esto hubo preguntas abiertas sobre expectativas no las voy a leer todas pero sí voy a compartir con ustedes y ahí la tienen en pantalla si ustedes gustan ir leyéndolas sobre cuál es mi expectativa como coach hacia la IAC y hacia el capítulo y pues hablan de un crecimiento hablan de formación crear redes crear conexiones que nos aporte que nos acuerpe que nos nutra que haya coherencia que haya acompañamiento que permita apoyar mis fortalezas reforzar en aquellas sabias que tengo oportunidades de mejora que haya un acompañamiento a la formación como coaches que me pueda yo certificar como licenciatario adquirir más conocimientos y esta es la bondad que tiene la IAC habemos coaches que no nos interesa ser licenciatarios nos interesa crecer pero también la IAC le permite al coach que le interesa enseñar las maestrías entre sus programas porque tienen escuelas y lo quieren hacer con la práctica ética lo quieren hacer con rigurosidad y para eso están las maestrías y este es un servicio que da la IAC como tal más cosas que pusieron estas eran las preguntas de comentarios abiertos formar un equipo de profesionales que que haya seriedad en el trabajo con el cliente que haya crecimiento altas expectativas tiene una persona en especial que podamos convertirnos en una comunidad representativa y de respeto en Venezuela profesionalmente quiero certificarme entre los mejores dice otra persona tener oportunidades de crecimiento si se dan cuenta entre los comentarios abiertos buscamos lo mismo buscamos crear trabajo colaborativo buscamos eliminar fronteras no es una época en el futuro de esta unidad yo sé que tardará Gerardo en buscar quién es pero es Miriam del Carmen Miriam del Carmen si puedes apagar tu micrófono por favor gracias Marían del Carmen gracias Marían buscamos entonces esa eliminación de fronteras esa unidad compartir ese crecimiento colectivo en función de un objetivo común más menos eso es lo que he podido yo repasar esto lo tienen todos los capítulos para poderlo compartir con cada uno de sus asociados y de sus miembros que están siendo seguidores se les hizo una pregunta si desean participar en uno de los comités que cada capítulo tiene sus comités y ahí se pusieron tres ejemplos nada más se puso el ejemplo de trabajar en comunicaciones y redes para hacer toda la promoción que si querían trabajar en eventos para hacer toda la la logística y que si querían trabajar en procesos de aprendizaje para compartir conocimientos experiencias sesiones de estudio y de los 38 32 personas en los diferentes países dijeron si quiero trabajar y quiero estar en un comité a mí esta pregunta me gustó muchísimo y me gustó mucho más el resultado porque no es fácil el voluntariado se requiere de un compromiso muy alto porque el voluntariado no está eximido de la responsabilidad no es porque como soy voluntaria doy lo que puedo y cuando quiero ser voluntaria de una organización es tener responsabilidad con esa organización y a veces creemos de que es simplemente cuando yo pueda cuando yo quiera cuando a mí me sobre eso no es el voluntariado el voluntariado requiere responsabilidad y 32 personas están dispuestas en los países yo les voy a pasar a los compañeros de los capítulos los exceles para que filtren en sus países donde están esas personas con nombre y apellido que inclusive dijeron en qué comité les gustaría trabajar y por supuesto ustedes tienen más comités que podían invitarlos hubo personas que dijeron en los tres comités me gustaría apoyar esto es una grandeza porque cada día hay menos capacidad y tiempo para dedicarse al voluntariado esto es una hazaña que no todos los días se ve y que no todos los días se encuentras la posibilidad de servir servir generosamente y esta gráfica que tienen al frente nos demuestra con esperanza de que los coaches si estamos para el servicio y si podemos sacar de nuestro tiempo en función de lo que nos importa y en función de lo que creemos y si esto está alineado a nuestro propósito pues mucho mejor esto es lo que yo quería compartirles de resultados y esto les ha arrojado a ustedes algunas inquietudes por favor vayan escribiéndolas porque seguidamente de darle el paso a José Manuel Bustos voluntario también del capítulo de Costa Rica a que nos hable justamente de los comités de voluntarios de los capítulos y que nos motive hacia eso vamos a dar pase a responder las preguntas voy preparando a mis compañeros que tienen a cargo hoy las ponencias de ir revisando como Gerardo acaba de decir algunas preguntas ya fueron contestadas entonces filtremos lo que no ha sido contestado para que nos vayamos pasando un poco la pelota y nos enfoquemos solo en lo que todavía queda abierto en lo que José Manuel presenta este espacio bienvenido José Manuel y muchísimas gracias por acompañarnos feliz noche feliz día para los que tenemos ahí diferencia de horario en verdad que aunado a las muy buenas nuevas que nos han antecedido y para aprovechar el tiempo bien lo lo introduce Betsy la decisión es libre para poder hacer más músculo en toda toda esta organización que hoy todos estamos comprometidos disponiendo un tiempo para crecimiento personal y profesional de manera que si alguno de ustedes está valorando en sus países pasar a formar parte de cualquiera de los comités que puedan preliminarmente establecerse y cualquier otro que pueda surgir posteriormente es una oportunidad por ejemplo para que nosotros nos podamos potenciar como líderes poder establecer también espacio para networking bien se dijo no como parte de la de la afiliación o adhesión incorporación a la a la a la IAC no 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 vamos a quedar este por ende comprometidos para formar parte de los comités de manera que esto como lo establece el concepto es una decisión libre soberana de que podamos pasar a formar parte como voluntario de uno de los diferentes grupos de apoyo y trabajo de coordinación cada ahorita voy a mencionar digamos algunos de los ejemplos por si alguno usted está considerando bueno me interesa ser voluntario pero en qué puedo colaborar y ya les voy a poner algunos de estos ejemplos y por supuesto que el dedicar tiempo personal y profesional a a ser parte de esto es realmente muy muy estimulante nosotros hace poquito tuvimos la actividad como se mencionó anteriormente y hay una serie de pequeñas acciones de logística que los voluntarios con todo el cariño lo aportamos y eso suma al esfuerzo colectivo si podemos avanzar a la otra lámina entonces aquí tienen digamos seis áreas donde nosotros podemos perfectamente brindar nuestra colaboración nuestro apoyo de acuerdo a nuestras capacidades fortalezas esos puntos que en manos se entusiasman de manera que tengamos esa libertad decir no yo me siento más cómodo haciendo esto y no me sentiría bien estando en otra área entonces aquí tenemos por ejemplo ahora sabemos que hay muchos expertos en toda esta parte del del internet de las redes sociales gente experta en comunicación bueno ahí ocupamos muchísimo respaldo sin duda alguna que este punto fuerte esas las nueve columnas que sostienen a la IAC es todo el tema de las maestrías bueno cada vez que somos convocados para crecer y aprender hay que hacer un trabajo de apoyo y es una de las áreas en que podemos dar nuestra colaboración hoy estamos en este webinario pero posiblemente que hay que estar programando otro tipo de eventos conversaciones con invitados y ahí los voluntarios tenemos muchísimo también que aportar esto también nos facilita establecer vínculos con organizaciones en el área de talento humano con entidades que conocemos o que creemos que estratégicamente es importante tener acercamientos con ellos entonces es bueno que algunos de los equipos de voluntarios tengan facilidad para hacer este tipo de alianzas habrán otro tipo de servicios generales que van a requerir los asociados ahí en la encuesta que nos comparte Betsy hay una serie de insumos muy valiosos que hay que rescatar ordenar procesar para tenerlo dentro del planteamiento estratégico y algo importante es que tenemos que acompañar a personas que están muy interesadas en certificarse y los voluntarios tienen un rol importante de explicar los requisitos cómo se ingresa cómo se usa el web y esa es la página inmediata que le voy a pedir a Betsy que nos colabore con avanzar bueno sin duda alguna que la invitación a unirse está permanentemente abierta y ahora les voy a por razones de tiempo les voy a compartir cómo podemos hacer este proceso de afiliación aquí la gran puerta es que podemos todos ser más profesionales todavía y una hoja de ruta que nos da la IAC es poder entonces llevar este proceso de las nueve maestrías que realmente para los que hemos tenido ya un acercamiento impacta realmente que estimula y si hay que hacerlo por segunda o tercera vez ese refrescamiento siempre es altamente oportuno el poder ser miembro de la asociación nos permite por ende participar en el capítulo propio que nos corresponde de todos los países que estamos aquí hoy presentes más nuevas ciudades y países que se están incorporando nosotros pasamos automáticamente a formar parte del capítulo país al que nos corresponde la siguiente Betsy ok esto es muy importante que los que están tomando nota por ahí estas personas que fueron invitadas y que están con el interés real de pasar a formar parte de nuestra asociación hay una membresía básica que son 169 dólares pero además con una inversión un poquito mayor a los 319 dólares ahí estamos cubriendo el monto que corresponde a ser miembro de manera año con año podemos entonces también hacer los exámenes para ver cómo estamos qué nos falta fortalecer y a partir de este proceso de autoevaluarnos en este examen que ya se explicó anteriormente creo que Gerardo lo mencionó también quedamos totalmente listos para hacer como esa nueva plataforma despegue en nuestra profesión y podemos entonces desarrollar un plan profesional propio a partir de las mismas maestrías creo que nos quedan aquí un par de las minitas para compartirles hay mucha como ahora se preguntó creo que una de las consultas del chat era bueno de qué forma podemos accesar los diferentes puntos de información bueno hay algunos de los más importantes en los cuales ustedes pueden contactar y encontrar información amplia esto pues lo vamos a compartir con ustedes para que tengan la posibilidad de tener a mano los principales enlaces de conexión con todo lo que se hace dentro de la IAC y en la otra Betsy si nos colaboras por favor bueno ahí también dejamos acá una invitación para poder entonces en el ingreso a estos enlaces poder también descargar y tener la posibilidad entonces de tener muy a mano siempre el material hoy por hoy la IAC está haciendo un esfuerzo importante y ya nos dieron esas buenas noticias anteriormente de apostar a toda la innovación tecnológica y todo todo va hacia eso y la IAC nos está quedando atrás y nos está dando un ejemplo de crecimiento y que nos motiva a todos a seguir formando parte de esta gran familia gracias gracias José Manuel en definitiva José Manuel es uno de las de los ejemplos de lo que significa un cuerpo de voluntariados dentro de un capítulo y por eso era el más indicado para que hoy estuviera compartiendo con nosotros esto me acuerdo una vez que teníamos que hacer ir a un evento y todos estaban llevando un banner y no teníamos banner o roll it up para poner la presencia de marca y José Manuel de una forma generosa inmediatamente corrió y en menos de 24 horas mandó a hacer un banner y ese es el que hoy todavía donado por José Manuel lo seguimos usando como presencia de marca y parece que son detalles desapercibidos pero y sobre todo porque son materiales pero no es el valor del banner es la actitud del voluntariado de estar ahí para servir y para apoyar entonces eso me hiciste recordar ahorita con muchísima gratitud lo que has hecho junto con otro equipo que tenemos acá y que tienen los capítulos en sus países yo quiero puntuar nada más un tema que José Manuel tocó y por eso puse la lámina es que a la hora de adquirir el paquete lo que se está eximiendo son los 99 dólares del examen eso se lo ahorra uno y aunque no lo hagas en el mismo año porque no estás listo para hacerlo no lo pierdes vuelves a pagar tu año de membresía como en cualquier asociación y queda siempre vigente esos 99 dólares que te viste ahorrados por comprar un paquete entonces esa es una oportunidad que todavía está vigente no sé hasta cuándo no lo estará pero hoy por hoy está vigente como paquete ¿no? el adquirir esa membresía se hace directo a la IAC nada más siempre les pedimos poner el país donde estás para que la gente pueda encontrarte en lo que José Ángel puso cuando estaba navegando en la web de directorio de coaches te puedan encontrar en tu país también también hay opciones para marcar otros países si tienes actividad profesional en varios de esos ¿no? entonces casi llegando a nuestro a nuestro final y compartiendo esta gran experiencia y ya me quedé sin batería en el celular pero compartiendo esta gran experiencia nos daría mucho gusto conocer voy a quitar un poco acá la presentación un momentito la presentación para darle paso a a las preguntas del chat antes de despedirnos con la etapa final que son los testimonios y la noticia de dónde y cuándo será el próximo webinar dentro de un mes ¿qué preguntas tenemos compañeros? ¿quién quiere iniciar? que abramos un micrófono a la vez Gerardo sí digamos que a esta altura es interesante preguntar si muchas de las preguntas que se hicieron o que nos hicieron han sido respondidas lo primero que surge es algunas inquietudes de algunos participantes de los países que preguntaban dónde está la información de cada capítulo ya lo hemos contestado a través de la presencia de IAC tanto en la página web Certified Coach como en Facebook como en Instagram y ese es el punto de enlace para comunicarse así que esa fue contestada la idea de incluso Chile creo que había preguntado la idea la pregunta que yo me haría es si después de esta presentación quien preguntó el tema del desquite de lo que implica este el costo de un año de IAC que es casi equivalente más menos a una sesión de coaching de coaching ejecutivo o casi menos que una sesión de coaching ejecutivo depende de los países si ha sido contestada y que haría falta para completar esa idea de completud que hoy quisimos ofrecer la otra pregunta digamos dos que podrían quedar pendientes era la visión de los próximos cinco años y la diferencia con otras asociaciones respecto a la diferencia con otras asociaciones creo que hemos ampliado cada uno de los que estuvieron hablando muchos aspectos incluso desde la creación de la IAC como contó Gonzalo con Thomas Leonard la percepción de la diferencia entre una maestría y lo que puede ser un concepto de orientar las competencias al coach y no tanto al cliente como las maestrías lo ofrecen la idea de una como hemos visto acá una cuestión colaborativa flexible y de alguna forma donde cuenta más la pasión y las ganas de hacer donde las exigencias están reducidas y que interesa y obviamente ni hablar de los costos porque no quiero hablar de eso pero si las exigencias están puestas en realidad al servicio del desarrollo de las personas y no al servicio de quizá limitarlas en fin creo que ahí esa idea que yo insisto es no trabajar en solitario y tener una visión también se contestó cuando se habló de los valores cuando se habló de las posibilidades y que hay en este grupo personas que pertenecen o han pertenecido a niveles directivos de otras organizaciones como nosotros dijimos al principio nosotros no competimos cooperamos pero es importante que se aclare que incluso hay miembros que son de otras asociaciones que también están en IAC abrimos las puertas con total libertad a todos los coaches y personas que se quieran incorporar y finalmente para saber la visión de los próximos cinco años creo que lo que estamos viendo es de un acompañamiento a la transformación que está sucediendo en el mundo con respecto yo creo a las necesidades del coaching yo tengo yo tengo mi propio pensamiento y visión que desde hace bueno desde hace muchos años viene con esta idea de un coach una persona un coach entonces es el desarrollo de la profesión tal como lo creó salvando las distancias Steve Jobs un hombre y una computadora yo siempre digo que eso se cumplió hoy estamos todos con una computadora en la mano lo que en 1984 cuando yo tuve la posibilidad de trabajar en el lanzamiento de Macintosh era impensable y hoy eso ocurre bueno con el coaching pasa algo parecido creo que es impensable la versión de Thomas Leona respecto a un coaching profesional basado en todas las cosas que eso va a ser motivo de otro webinar a lo que hoy es el coaching y yo transitando ya 15, 16 años de apoyo en la profesión estoy convencido que el futuro de los cinco años va a ser un crecimiento geométrico y que puede mudar algunos aspectos de la profesión y depende de nosotros protegerla preservarla y de alguna forma mantenerla desde la esencia del coaching no perder la esencia del coaching significa que hay un montón de herramientas y no confundir las herramientas con la esencia del coaching que es estar al servicio de las personas es estar desde una conversación y es estar desde abrir una posibilidad y de alguna forma acompañar la crisis que envuelve a las personas por lo que está pasando en el mundo que esto es un poco lo que también hace falta ver hay un mundo que pide a gritos una mayor cooperación y un mayor trabajo común y humano y eso es lo que creo que ya sé en cara así que me parece que si alguien pescó alguna otra pregunta me parece que no sé si me perdí alguna acá que no haya sido contestada abrimos el sonido y que pregunten porque este es el momento de hacer estamos cerca de la hora pero básicamente estoy viendo acá que no sé si hay alguna que alguno haya pescado Gonzalo ¿Puede dejar de compartir pantalla si nos vemos todos? ¿Quién está compartiendo? Betsy Yo iba respondiendo preguntas en el chat de manera privada entonces seguramente algunos ya están también por ahí Ok ahora ya se ve la pantalla completa yo porque acá entré en otra en otra cuestión y nos estoy monitoreando Betsy podrías Betsy todavía está compartiendo pantalla creo que la pregunta que plantea Betsy que no la escuchamos pero que es lo que seguiría es lo que estamos preguntando ¿Qué tal si ahora testimonian quienes han estado en el webinar en dos o tres palabras lo que se llevan y podemos hacerlo a pantalla sin cartel y después volvemos con las últimas dos No se te escucha Betsy yo te reinicio el audio pero no soy yo ¿Ya ahora sí? Sí, ahora sí Ok, listo les contaba que se me perdió el share de la pantalla mía no lo encuentro se me redujo las fotos de todos ustedes en solo la foto de Gerardo entonces no estoy logrando desvincularme lo que estaba proponiendo era que ya tú hiciste tu participación de lo que viste en lectura ya José Ángel dijo que ya fue contestándolo en el chat pregunto si Gonzalo y si Juan Pablo tienen gracias ahora sí si Juan Pablo tiene alguna otra alguna gracias Gerardo gracias ya me desbloqueaste con algunas vueltitas gracias sí no se me perdió si Juan Carlos o si Gonzalo tienen algún aporte que leyeron que se les escapó a José Ángel o a Gerardo había una pregunta ahí cuál era la diferencia entre la IAC y las otras asociaciones que me gustaría ampliar ampliar eso cada asociación es un observador distinto y cada uno tiene su manera de observar lo que es el coaching no hay una mejor no hay otra peor son miradas distintas sobre lo mismo lo que sí nos diferencia en la IAC es primero la inclusión no importa qué academia de dónde vengas cómo vengas cuántas horas tienes lo importante es que demuestres en una grabación que sabes coachear simplemente eso por chat privado estaba mencionando el caso de uno de los coaches de la IAC de Estados Unidos de New York básicamente que se presentó vía web con sus grabaciones se hizo miembro se presentó dio el examen presentó las grabaciones calificó para MMC Master Master's Coach la máxima graduación realmente impresionó a todos los los revisores de esa grabación cada grabación se revisa por cuatro a seis coach en partes separadas y esa persona que ya era un jubilado que se había presentado a rendir ese examen su background era 35 años de taxi es decir ¿cómo le podemos negar a alguien la oportunidad que sea coach? acá lo está haciendo esa es la idea de la IAC es poder dar la oportunidad a que cualquiera sea coach que era una de las cosas que Tomás Leonard siempre repetía cualquiera puede ser coach y hacerlo de una manera que se pueda demostrar realmente la maestría eso es una de las cosas que nos diferencia de todas las demás la única certificación de la IAC la hace la IAC no la hace ninguna escuela hay escuelas que sí enseñan las maestrías pero no certifican por IAC certifican a título propio de la escuela la certificación de Certified Master is Coach y Master Master is Coach la otorga la IAC a través de la presentación de las grabaciones y la otra gran diferencia también que tenemos es que es comunidad que es uno de los principios de Tomás Leonard todos los que estamos acá somos voluntarios y lo hacemos porque esto nos gusta y nos gusta llevar esta idea al resto del mundo así que eso era básicamente lo que yo desde mi punto de vista veía de diferenciador de la IAC con otras escuelas excelente aporte y muchísimas gracias los últimos aportes que estoy leyendo es Betsy se perdió en otra reunión esa no la vamos a contestar esa es privada no me perdí en ninguna reunión se me perdió Zoom pero gracias a Gerardo me rescató no encontraba cómo quitar la pantalla otros aportes importantes este que estoy viendo acá es Gerardo ya compartió lo de las lo de las membresías pero excelente entonces esto que acabamos de ver de lo que acaba de aportar Gonzalo sobre la distinción de las diferentes miradas si no hay alguna pregunta adicional que quieran poner en el chat alguna otra impresión que tengan los compañeros participantes le quiero dar una especial felicitación y bienvenida tenemos gente de Colombia invitada por Costa Rica y aquí las acabo de ver ahora sí pude hacerme todo un paseo por las fotografías y ahí veo a Janet Tobar que nos ha acompañado y creo que no hay capítulo en Colombia pero o sí o no Gerardo pronto ya se está armando Colombia y Bolivia perfecto entonces ya tenemos y quizá le daría la palabra a María Ángeles Rivera que es el último capítulo que se ha integrado en Puerto Rico si María Ángeles puede hacer un comentario sobre la experiencia porque hay un proyecto muy importante ahí y ella viene de una experiencia muy amplia también colega en otras organizaciones como líder de capítulo muchas gracias bueno primero quiero dar las gracias porque la verdad es que esta reunión ha sido excelente me ha encantado y Betsy ha hecho un trabajo súper como líder en este proceso me he sorprendido mucho porque ya comenzamos el capítulo ya hace unos meses pero yo estuve fuera por un mes y cuando regreso ustedes se han movido tan rápido que yo estoy más perdida que se han movido increíblemente rápido para armar todo esto ya nosotros acá ya hemos montado un capítulo yo llegué como les digo hace como una semana y ya esta semana ya me he reunido con tres personas más me he dedicado estos días a la membresía y ya esta semana registré a tres personas más pero ¿qué específicamente tenías en mente Gerardo si querías aportar algo referido a tu impresión de IAC otras organizaciones por tu experiencia es una pregunta que ha sido recurrente si vengo de 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 la Federación Internacional de Coaching soy PSC allá bueno hace como un año ya no me interesó estar ser parte de la ICF y estaba buscando un sitio para crear o traer un capítulo a Puerto Rico y no sabía había leído mucho sobre varias organizaciones pero cuando leí sobre esta me impresionó mucho y me gustó el mensaje que yo escuchaba era que realmente se estaba se estaba se estaba enfocando en el coach y eso es lo que siempre me interesaba a mí cuando cuando estaba en el ICF era como como yo como ayudamos al coach a emprender a y a ser excelente y y vi eso aquí en esta organización y empecé a buscar si yo conocía a alguien aquí y cuando encontré a Geraldo que era miembro y él y yo trabajamos juntos hicimos muchos proyectos juntos durante tiempo en el ICF y y le mandé un mensaje y le pedí que le pregunté que si él estaba este era miembro y me dijo soy soy el que el que estoy organizando todos los capítulos o sea que llegué al sitio perfecto o sea eso estaba y le dije estoy interesado en traer un capítulo a Puerto Rico y de ahí comenzamos a hablar y realmente cada vez me sorprendo más y esta noche fue muy especial porque la verdad es que fue una cosa muy profesional a otro nivel de lo que yo he visto antes así que nos felicito muchas gracias María de los Ángeles por tu compartir y para ir dando cierre a esto el último punto de la agenda es que lo cerráramos todos los participantes y que no lo cerrara una persona en particular sino que todos los aportes como María de los Ángeles lo ha hecho hoy y para no perdernos a ninguno que vayan tomando la palabra tal cual como aparecen en una palabra en dos palabras empezamos por José Ángel Arán y aquí voy diciendo el siguiente Juan Carlos Apablaza Jimmy Hernández tal cual como están en las fotos y tiene que ser una o dos palabras para que podamos conversar todos este ¿cuál es el el sentimiento de qué es lo que te deja hoy en dos palabras el haber participado y el estar dentro de la IAC si eres miembro y los que no son miembros ¿cuál es el sentimiento que te deja hoy haber compartido este webinar juntos? y por favor reitero en dos palabras para que podamos hablar todos José Ángel Arán crecimiento ética maestro de coaching gracias Juan Carlos somos una gran familia Jimmy Hernández crecimiento y expectativas excelente Jimmy me encanta verte por acá Jimmy es uno de los últimos que se han incorporado reciente en el desafío coaching nos encontramos y aquí lo tenemos y quiere ser miembro de la IAC María de los Ángeles en una o dos palabras desde Puerto Rico sí excelencia y maestrías gracias Silvia encontrar a la manada está muy lindo gracias Silvia está muy lindo Graciela ¿sabes qué me gustaría perdón cuando se presentan a decir nos digan el país sería interesantísimo y perdón que no se me ocurrió antes Graciela país y ese sentimiento que te deja México Graciela tu micrófono integración a amor por una misma fuerza veo bastante unión yo soy del Perú Perú gracias Graciela Adriana unión a una comunidad de valor México Bárbara México Cristian mi querido de Chile nos vemos y no nos hablamos sí qué gusto muchas gracias por todo desde Chile justamente comunidad y profesionalismo gracias Roberto Montaño qué tal muy buenas noches Querétaro México profesionalización y estandarización para nuestra profesión excelente Iraida Parra buenas noches Venezuela la tribu y agradecimiento gracias Iraida Venezuela ¿verdad? sí Venezuela perfecto América América estás por ahí ok vamos a brincarnos después volvemos con América Vladimir Vladimir Zavallos creo que son los dos que no tenían sonido antes Vladimir nos escuchas ¿no? listo avanzamos Carlos Delgado Carlos Delgado de Caracas Venezuela de verdad no no tengo el honor de pertenecer a la IAC sin embargo creo por todo lo que vivo y que nos entrega un crecimiento exponencial a cada uno de los COAS que queramos pertenecer a esta hermosa organización gracias Carlos Oscar Maiz desde Oregon Estados Unidos me voy con una gran expectativa de seguir profundizando en lo que es la IAC y de verdad que me me impactó muy positivamente qué gusto tener a Oregon acá Gonzalo de la canal desde Uruguay crecer juntos excelente José Manuel Bustos Costa Rica compromiso y responsabilidad muy bien Miller Guzmán felicitaciones soy colombo venezolano viviendo en Chile y en esta noche puedo llevarme el despertar de vivir con pasión para servir hermoso Miller gracias Carla Coquiño un gran saludo para todos venezolana en Santiago de Chile y yo me llevo gratitud orgullo de ser parte de la IAC y felicitaciones para todos ustedes equipo que lo están haciendo extraordinario me siento orgullosa del trabajo que están haciendo y a seguir creciendo bienvenidos todos a la IAC gracias Carla Roberto Brenes saludos a todos excelente felicidades Betsy Gerardo felicidades a todos sé que eran dos palabras juntos logramos más en IAC la fuerza nos acompaña gracias Roberto abrazos hasta Nicaragua Janet Tovar bueno pues mis dos palabras me impactó mucho algo que estaba diciendo ahorita José Ángel al final y la palabra es diversidad y la segunda es la excelencia y desde Colombia Bogotá Colombia María del San bueno ya cuando se abra Colombia ahí vas a estar acompañada Domenico Domenico te vemos ética e inclusión ¿de qué país Domenico? no le escuchamos el país ¿Perú? Venezuela Venezuela Domenico Julián Carlotti hola saludos a todos venezolanos viviendo en Santiago de Chile un abrazo como puse en el chat antes aquí lo que aplica es el refrán de que al buen árbol se rima buena sombra le acobija gracias muy buena muy buena quiero aclarar que Julián es el primer master coach en tiempo acá en Latinoamérica y quiero reconocerlo por eso de larga data en la organización pero bueno es fácil llegar y si llega entonces hay que reconocer los pasos para eso honor a quien honor merece Abner hola gracias para mí es un gusto pertenecer a esta familia me llevo gratitud de Puebla, México muchas gracias Puebla, México gracias Ángela Acero desde Costa Rica me llevo inspiración me llevo coherencia y personalmente me llevo el respaldo que me ha dado ser un miembro de IAC en una profesión que bueno todos sabemos que muchos dicen que son y no lo son así que ha sido un respaldo para mí pertenecer a IAC gracias excelente Ángela gracias León García no sé si América ya volvió si no vamos con León hola buenas noches Venezuela compromiso y expansión excelente gracias Beatriz Serra hola buenas noches de Venezuela viviendo en Venezuela también me llevo de este grupo una unidad espectacular y profesionalismo gracias a todos gracias a ti también Rosana Gómez no se vayan a ir para la foto falta la foto que Carla la va a tomar porque no sé cómo hacerlo no se vayan a ir Rosana ya vamos por 43 desde Venezuela y definitivamente la excelencia que permitiría ser parte de esa red colaborativa de crecimiento y trascendencia gracias Rosa Monroy buenas noches saludos para todos una venezolana desde Medellín Colombia fue muy rico la conexión así que me llevo gran aprendizaje de una gran familia gracias Venezuela Lynn Espinosa hola buenas noches soy venezolana y chilena viviendo en Santiago de Chile primera vez que participo en este webinar que me invitó mi máster que es Carla Cofiño y me llevo dos palabras que me llegaron al alma y es inclusión y comunidad entre otras cosas y gracias por la oportunidad de disfrutar de este espacio hermoso gracias Hilaria Hola buenas noches encantadísima un honor de participar con esta comunidad tan espectacular las palabras que me llevo bueno son muchas ¿no? estaba tratando de encontrar alguna que las llamara todas inclusión sería una de ellas está ganando esa palabra sí inclusión inspiradora gracias Silvia Medalit ya compartí ah perdóname Silvia es que se me va moviendo gracias Mike Brenes Altenea Franco hola buenas noches dos palabras certeza y maestrías desde Nicaragua saludos saludos Nicaragua Seidei Seidei Aliaga hola un saludo especial gracias a José por la invitación me llevo bueno trascendencia desde el corazón un saludo desde La Paz Bolivia gracias 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 a ti Revis Yervis Zapata una noche desde Venezuela me llevo se te fue el sonido Yervis si lo puedes escribir se te fue el sonido vamos a continuar mientras viene Yervis Deisys Pinto tenemos a Deisys Pinto ahora si Yervis ya te escuchamos no sigue sin escucharse avancemos Deisys Pinto puedes escribirlo Deisys también de Yervis Zapata desde Venezuela porque se te está yendo la señal de audio y ya se te fue la imagen tenemos a Deisys Pinto para saber de dónde viene Deisys Pinto dice no tengo micrófono pero me llevo profesionalismo e inclusión y soy de Chile venezolana desde Chile muy bien gracias Deisys Pinto ya Rodrigo Reyes estás hola hola si me llevo me llevo compromiso y profesionalidad y soy de Santiago de Chile bárbaro gracias Santiago Georgina ya vamos a terminar Georgina no está por aquí Georgina avanzamos Karilin Karilin con una hermosa niña en la foto Mexi perdón es que estaba se me había bloqueado la pantalla si mira yo me llevo valor humano estas son las dos palabras y soy venezolana en Buenos Aires saludos a todos excelente webinar gracias Georgina Claudia Javier Claudia Javier si estás por ahí escuchándonos esto parece ser todo un desafío pero vale la pena escuchar sus hermosas voces y que nos veamos en los rostros en estos webinar que a veces son muy cargados de temas Claudia todavía no estás por aquí Katiuska Morán Katiuska queremos verte o escucharte bien vamos a pasar creo que me he brincado algunos Abner Barríos te acabo de pillar a Abner Abner tu micrófono hola hola si ya me habías preguntado muchas gracias de Puebla México gracias ahora sí mejor lo voy a hacer gracias Abner lo voy a hacer al revés ¿quién no ha hablado? hola buenas noches aló aló te escuchamos buenas noches soy de Venezuela bueno me llevo transparencia esa palabra tan hermosa que me encanta la transparencia de ustedes y mucha humildad mucha humildad y bueno y orgullosa de pertenecer a la IAC y por supuesto que voy a mantenerme aquí con ustedes hasta el tiempo gracias gracias ¿alguien más que no hayamos escuchado y que Zoom ya me los dislocó de la pantalla? ¿alguien más se ha quedado? por aquí Canilín viendo de Venezuela ¿qué te llevas? 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 me llevo ser un coach de excelencia depende de mí y que hay un mundo allá afuera y voy por más mucha gratitud gracias gracias a ti también Claudia desde Guatemala nos ha escrito compromiso y responsabilidad me llevo excelente esto creo que ya no queda nadie más Carla ahora sí te los dejo con una sonrisa en los rostros con una gran alegría todos quiten sus cámaras inhibidas pongamos cámaras porque Carla no sé cómo le va a hacer porque tenés que fotografiar dos pantallas así es dos pantallas dos pantallas pero ahí nos vamos a quedar activos tal cual como dice mi Betsy sonrisa de redes sociales a la una a las dos a las tres me esperan un segundito para guardar la captura en inmediato y voy a la siguiente captura sigan con esa sonrisa de redes sociales a la una a las dos a las tres voy a guardar la segunda captura y a verificar que está bien todo verificado y validado foto oficial de este webinar extraordinario muy bien quiero simplemente hacer un comentario que yo no no di mi palabra pero no importa mi palabra desde hace 12 años es comunidad juntos somos más y desde hace 9 es el voluntariado genera desarrollo liderazgo y sin saber dónde me metí hace 10 años hoy aprendí y se hace un desarrollo profesional impresionante esa es mi invitación es reconocer a todo el equipo de capítulos el apoyo y el trabajo que se ha hecho hoy el que se viene haciendo el que se hará y eso y agradecerle a todos los presentes el hecho de estar acá e invitarlos a bueno a sumarse porque juntos somos más gracias Gerardo y fue un descuido mío que me faltaste tú y me falté yo me parece ¿lo escuchamos a Rodrigo Reyes? no lo sé pero mi palabra que me llevo de esto es pasión e inspiración me voy muy apasionada más de la cuenta y con mucha inspiración de esto y los quiero invitar desde ya a todos al próximo webinar que aquí lo tienen todos ustedes se los queremos compartir este es el próximo webinar el tercer webinar organiza Uruguay y nos vamos para el sur de Latinoamérica la mirada empoderadora de las maestrías de la IAC fecha anótenlo de una vez 20 de agosto es un martes estaremos los capítulos dándoles los diferentes horarios aquí lo tienen y darle las gracias a todos ustedes por haberlo hecho posible a los compañeros que colaboraron en este webinar para que lo hiciéramos algún equipo de voluntarios algunos no están acá pero estuvieron detrás haciendo lo posible a ti Gerardo por levantar siempre la barda y los rangos de exigencia para que lo hagamos todos mejor cada día mil gracias de corazón y Carlita compártenos esa foto porque la vamos a querer vamos Uruguay venga Uruguay nos vamos para Uruguay muchas gracias y feliz noche un gusto chao chao hermosos 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 se ven que linda gracias chao todos hermosos nos vamos para Uruguay nos vamos para Uruguay nos vamos para Uruguay nos vamos para Uruguay